Ante el gélido viento proveniente de la Sierra de Zapalina Mee, Saltillo Soccer entrenó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila la tarde de este martes, con miras a la temporada 2017-2018 de la Tercera División. Bajo las órdenes de Joel de León, director técnico del club, trabajaron los más de 30 integrantes del primer equipo, ya incluidos los elementos provenientes de la categoría sub-15, así como los surgidos de las visorías realizadas por el club, de las cuales se incorporó a 10 talentos locales, destacándose el delantero Jafet Cerda, así como refuerzos provenientes de diversos clubes, como Gualberto Castro, compasado en rayados de Monterrey, y Francisco Castañeda, de las inferiores de Tigres. Del plantel que obtuvo el cetro del grupo 12 en el pasado torneo, se mantienen el guardameta Miguel González, los defensas Ángel Cerda, Leonardo Fierro y Gabriel López, los mediocampistas Eduardo Dávila, Roberto Verdeal, Víctor Torres, Giovanni Martínez, Gerardo Solís y Juan Carlos El Pollo Medina, así como los atacantes Daniel Cedillo y Juan Tobar. Con un plantel renovado al 70%, Joel de León comienza a transmitir la idea de juego a sus nuevos pupilos, de cara al inicio formal de la pretemporada, que será en un par de semanas, con el objetivo de revalidar el título obtenido, y en la etapa nacional buscar... El último horizonte. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.